hola qué tal mi gente del club caza y pesca mf así que nos estamos aquí haciendo este vídeo preparándonos para la temporada que se nos viene la caza y pesca de verano así que nos vamos a preparar para la caza de codorniz de conejo de garro y alas blancas que sin duda va a ser un buen tiempo y por supuesto cómo nos vamos a preparar para la pesca pues mira tío pues vale que desde españa nos han traído un buen material un buen obsequio así que queremos compartir con ustedes este obsequio que sin duda ustedes lo conocen aquí tenemos unos flotadores y la plomada para hacer unos buenos tiros aquí en esta época de pesca y vamos a estar subiendo material y por acá tenemos también otros utensilios con que van a ser para los señuelos y por supuesto también con plomo estos son los flotadores flotadores que nos van a servir de lujo y estos son unos engañadores que se utilizan con anzuelo como señuelos pero también nos trajeron por acá para lo que es el arponeo esta hermosa máscara para el museo y el arponero también para aquellos que les gusta la pesca con arpón pero vean esta maravilla esta es la joyita que nos trajeron también una caña telescópica que sin duda esto va a ser extraordinario aquí vemos cómo es su nivel de alcance vean ella la vamos a estar usando que aproximadamente unos dos metros ella así va a solucionar el detalle después que terminemos la pesca solamente la guardamos tío así que mira qué maravilla es la nueva adquisición del club casa y pesca nf y recuerden que estén pendiente de los nuevos vídeos que vamos a estar subiendo los próximos días si tú no te has suscrito suscríbete si estás suscrito pues comparte y ahí deja tu like así que saludos a todos los fanáticos y amantes de la casa y de la pesca suscríbete suscríbete